hola bienvenidos a un vídeo más de su canal finolero blog 505 nos encontramos aquí en un negocio que se llama antonitos picosos bueno nos encontramos con una pequeña joven emprendedora está ofreciendo frutas ácidas como es la cosa aquí para que nos explique nosotros vendemos frutas ácidas y picantes en una especie de coctel la preparamos con chile, tacín, limón, sal y unas tachitas que nosotros creamos a base de frutas tenemos de tamarindo, de calala y de guayaba entonces ahí tienes que ahorita empacar a un mango? sí, esta es la famosa maconada maconada le ponemos, bueno el siguiente pido en este pedido mango con tamarindo y calala chile, tacín, limón y sal tiene bastantes clientes gracias a dios la aceptación ha sido buena nosotros empezamos en una mesita veniendo desde la casa ahora rentamos este espacio y ofrecemos delivery, tenemos nuestro propio delivery también trabajamos por medio de la aplicación ¿cuál es el número del teléfono? 58, 33, 99, 94 entonces ahora voy a ver que pido muchachos miren aquí pagamos para que no pueda una señora me dijo y es que ustedes no pagan ahí en caso soy el que fuera Ricky Martin yo Luis Miguel para venir y no lo pedí me van a dar la cosa gratis vamos a escoger a ver que que miramos ahí bueno se mira todo interesante pero si pido de todo hay mal verdad vamos a ir por parte entonces ¿dónde están ubicados? de los semáforos de lindavista 20 baras hacia el lago más izquierdo horarios? de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche los domingos descansamos descansan los domingos y ahí como el señor ahora va Jocote ¿con qué vas a hacer Jocote? solo limón y sal limón y sal limón y sal guayaba quieren están los Jocotes miren la fresa por ahí hacen los pedidos miren la aplicación para que llamen entonces ¿qué le preparan? denme una fresa con leche condensada con leche condensada A ver si es Coyolito. Para los amantes de los ácidos. Sí, es lo que más vendemos. Esto fue con lo que empezamos. Solo con los ácidos y las fresas con chocolate. Ya después la gente empezó a tener más demanda. Y empezamos a meter más productos. Y vendemos un poquito de... También hacemos tacos, nachos. A la gente le ha gustado bastante. También vendemos fruta dulce. Como una ensalada de fruta. Pero le ponemos galleta Oreo. Leche condensada. Chocolate si quieren. Hay clientes que les gusta lo dulce con lo picante. También hacemos las combinaciones que el cliente nos pida. Todo lo que nos pida el cliente. Todo es que tenga el estómago de acero. Hay personas que les gusta la leche condensada con chile. Con chile. Todavía no estamos preparados. El mango también. Hay gente que nos ha pedido mango con leche condensada. El mango es alto. Aquí el cliente elige. Nosotros le damos la opción de que elija los tres tipos de frutas que más le gusten. Y nosotros le preparamos su antojito picoso. Bueno, yo admiro a la gente que comprende este tipo de negocio. Porque hay que tener bien puesto aquello. ¿Sí o no? Hay días que no vendemos nada. Hay días que vendemos bastante. La verdad es que es por fe nada más. ¿Quieres que le ponga chispitas o algo? ¿O solamente la leche condensada? ¿A chispitas? Bueno. Así me decían a mí cuando estaba pequeño. Que era chaparro. Bueno, sigo siendo. ¿Sigo siendo a mí pequeño? Había un circo que se llama infantil americano. Hay un enanito que se llamaba chispitas le decían. O sea, así me encajaron. Bueno, entonces aquí no sé si te lo vas a grabar. Sí, estoy grabando. No sé, aquí me lo voy a tirar. ¿De qué le voy a poner tapa? Mira, Richa, loco, lo que te perdiste. Entonces vamos a darle muerte, pues. Bueno, aquí vamos a probar la fresa con leche condensada. Primera vez en mi vida que pruebo fresa. La otra vez me caché una en el pan. Nada, ahí, no viene ni la arena. Primera vez en mi vida que pruebo fresa. Está buena. Por solo ciento, ven acá. Sí. Bueno, aquí están dos guardaespaldas. Aquí ni cómo hacer las leonas, miren. Salgo corriéndome así en estos manos. Bueno, yo tengo un par de mangos. Leendo a la cosecha. No, de verdad, ya llegan los compramangos. ¿Cuántos mangos pelas al día? ¿Cuántos mangos pelas al día? Son medios. Generalmente los pelamos al día. ¿Son medios o cuánto? Son unos 300 o 200 mangos diarios. Entonces vengan aquí donde, guendolín, ¿cómo es? Antojitos picosos guendolín. Picoso, dulce, ácido, hay un poquito de todo. Entonces muchachos, espero el video les guste. Compártanlo. Denle like. Y vengan a probar. Aquí, antojitos picosos. Usted anda recién. Ustedes anda ahora el 14 de febrero, que va a estar buena la producción. Como en junio allá. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien, como en junio. Entonces recuerden el 14 de febrero darle duro para que doña Wendy pueda aumentar su negocio. Ya que dicen, según dicen las embarazadas, le da ese antojo de todo esto. Entonces, ya le en duro pues el 14 para que aquí Wendy pueda subir su divisa, vendiéndole a todas esas mujeres que van a andar hasta el cereguete. Bueno, aquí seguimos en antojitos picosos. Ya vamos a pagar, oyeron. Para que después no salgan ahí. Además, eso lo llega de... Para nada, aquí pagamos. Porque sabemos que aquí la gente se está ganando el billete y uno va a venir de... De Carayuca. Aquí la posada, Wendy. Contaba para mí. Este es presa con chocolate. Con chocolate la pidieron. Presa con chocolate. Entonces aquí usted puede venir con su novia, con su suegra, con las bendiciones. Que las bendiciones sean de otros, pero ahí hay que apoyar al... Hay que apoyar al... Hay que apoyar, ¿no? Entre nicaragüenses. Para que usted venga pues aquí. Ah, ese se ve poderoso. ¿Qué lleva? Pepino, mango, jocote, coyolito, saquerita. Y la salsa que nosotros preparamos. Ah, sí. Ese se ve poderoso. ¿Cuánto salió? Mire, porque acá algún día se atoja, no pepino picoso. Pepino picoso, o sea. Sí. Sí. Pepino picoso, o sea. Ese se ve que lleva mango, chile, limón, tají, sal. Y nosotros le ponemos una salsa que nosotros hacemos a base de fruta. Ahorita pidieron de tamarín, de salario. Nosotros la hacemos. Salvo. Salvo. ¿Ese es? Tamarín. Tamarín. A la grama Buena Ese es chile Cajín, chile Chile Alguna embarazada ¿Habrá pedido eso? Pues la mayoría de nosotros aquí Están sus mujeres, no embarazadas Pero hay una que otra ¿Ese qué precio tiene? 60 porque solo es una fruta Si ya quiere otra Se cuesta el 70 Se sienta aquí Si viene al lugar Pero usted sabe que cuando lo piden por medio de la aplicación Es otro precio Otro precio Para el delivery ¿Para el delivery? Sí La miren Bueno, loso Se ve Battery No se ve lo que está No se ve lo que está Y no se ve lo que está Lo que acontece de se me olvidó el nombre en todos y todos wendolín son buenos alácido no será que está esperando una bendición como está tan buenísimo con la mano alónica como está recomendado ya deje de andar cortando los los mangos al vecino normal vengas son de wendolín y con precio super accesible estaba poniendo los precios y estaba super super accesible para que se venga bueno véganse en caponera en la 12 la 14 la 19 entonces vamos a pagar para que no digan que uno anda de fritanga bueno esto me lo voy a llevar a la casa si se mueve mucho ahí están cortando los mangos miren yo no me he fijado también el 120 estamos hablando como de 433 dólares 4 dólares bueno aquí está un experto que acaba de venir de la usa está diciendo que 120 son cuatro dólares mucho esto ya es mucho para esto esto ya vale por lo menos entre 8 59 dólares recuerden suscribirse al canal darle like a los vídeos compartirlo me acuerdo que bueno con permiso me acuerden que antes en la pobreza que uno vivía que comían las cámaras y con sal y chile y limón vamos a probar la chiberia loca es una que es bien sabrosa o sea para la gente que le gusta lo hace entonces así lo han llamado chiberia loca partimos el jalapeno un marco de lombra cuando tienes que estar cortando esos mangos cuantas horas desde temprano los cortamos pero cada vez que en que se acaban cortamos picamos más queremos que sean fresquitos bueno adiós porque si usted pica un montón se ponen feo después se ponen negro se ponen aguado entonces nosotros esperamos que la gente los compre y después los vendemos seguimos picando así puro calle ya puro calle los dedos algo más este para la para la naranja para la naranja hasta pepino y toda la vaina guayaba con vino y mango lleva este esta chiberia loca esta bueno el invento miren hasta pedido no tenga pena no tenga pena que no lo voy a sacar miren hasta pedidos pedidos ya para que vengan puedan dar su vuelta ay el 14 de febrero hay una rifa pero no no se puede saber de que va a ser la rifa si ya le he ya le he bueno ya miren por la compra mínima de cuánto es la rifa cualquier 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 producto al hombre miren entonces se lleva mango pepino pepino guayaba guayaba chile, tajín, limón salto poderoso miren otro pedido miren miren que ofrece que me ofrece tienes el venu por ahí tú te lo mirando a los clientes miren 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 la gente no se echa para atrás miren 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 Gracias.